Hola Jesús y hola Angie, hoy les voy a presentar mi proyecto de TIC, Ciencias y Español. Este proyecto empezó en TIC cuando empezamos a investigar sobre unos factores, podían ser positivos o negativos, sobre el COVID-19. Mi factor fue, los animales salvajes salen a las calles. Entonces, después hicimos el guión teatral en español y mi guión teatral se llama Una cuarentena congelada. Los actos se llaman, el acto 1, la llegada de la cuarentena, el acto 2, adaptándose a Skipper, y el acto 3, la despedida. Lo escribí yo, Sofía Córdoba. Después hicimos una tarjeta en Ciencias, con un circuito detrás. Esta es mi tarjeta. Y en la escena que decidí hacer es cuando este señor que se llama Alejandro, en mi guión teatral, y este pingüino que se llama Skipper. Entonces, Alejandro quiere ayudar a Skipper porque Skipper fue a la ciudad y fue a la ciudad porque tenía hambre y Alejandro lo quiso ayudar. Detrás de acá está el circuito. Acá está el circuito. No sé si lo vean ahí. Acá, este es. Y así funciona. No sé si vean ahí la luz, pero ahí está prendida. Ahí está prendida. Y este es mi proyecto. Ojalá les guste. Gracias. Chao.